Gol, del rojo a suallo, manos arriba, mística de victoria, Mosquera, Mosquera le puso esa pelota de gol a Cuco, y Cuco asusta en el área, un Cuco que intimida, la manda adentro, la cobraron desde la derecha con Silvio Mosquera, y Cuco se quedó el arquero, es la pelota en la zona de Valle, la inexperiencia del joven pontero de River, lo deja cabecear a placer, se queda a mitad de camino como mero espectador, y allí aprovecha el argentino para provocar el estallido en el Alejandro Serrano Aguilar, que lindo que es el fútbol, que lindo que es el fútbol cuando se lo juega hasta el final, con alma, con garra, con cojones, allí está Cuco, delir el hincha suallo, el cuenca lo da vuelta, 2 a 1 para el equipo austral.